Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma En el viernes de nacimiento se encontró un día con Jesús Gesto de un patetismo sobrecogedor La fantasía voló en pedazos Escupió en tierra Hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo Vete, lávate en la piscina de Siloé Él fue, se lavó y volvió viendo Tierra, lodo, saliva, ojos, ciego Lavarse, ver, contempla absorto el prodigio Ver es asunto de luz y de ojos ¿Para qué sirven ojos sin luz y luz sin ojos? La luz está al comienzo de la creación Dijo Dios, haya luz y hubo luz Vio Dios que la luz estaba bien Y apartó Dios la luz de la oscuridad Atardeció y amaneció el día primero La luz es lo primero de la creación Ve Dios que la luz es buena Y por eso la hace Hablar de Dios es hablar de luz Hablar de luz es hablar de Dios Laberinto delicioso, fascinante, abrumador Mi fantasía se quiebra contemplando al ciego Que mira extasiado al que lo curó Me encantaría participar de su locura Prodigioso, inenalable Los ojos que ven Porque los ojos permiten ver la luz Las palabras luchan por salir Dios es la luz Y en él no hay tiniebla alguna Yo soy la luz del mundo Quien me sigue tendrá la luz de la vida Y los invito para que en esta semana Podamos abrazar a alguien A nuestra mamá, a nuestro papá A alguien que viva con nosotros Y le permitamos que ese abrazo Sea la luz de Dios Que nos anima a seguir caminando juntos La Sallista Sigue conectado con la Ola 40 Y rétate a cambiar el mundo La utopía Un sueño posible